Hola, buenas tardes. Estamos con la diputada Nora. Hola. Hola, Carlos. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue mi infancia? Bueno, primero saludarlos. Yo soy la diputada Nora Escamilla. Soy diputada del Partido del Trabajo, diputada reelecta, Puebla Capital. Y, pues, ¿cómo fue mi infancia? Mi infancia fue una infancia complicada, no fue tan divertida. Fue una infancia complicada. Si bien muy rodeada de amor, una familia muy cariñosa, una familia muy amorosa, fue el momento donde viví el divorcio de mis papás. Se divorció de mis papás y fue un poco complicado. Mi mamá trabajaba como maestra en San Francisco de Tomehuacán. Entonces, eso también hacía difícil porque tenía que estar yendo todos los días con ella y vivíamos muy lejos. Todo un proceso de adaptación. Siempre fui una niña muy, muy metida en la escuela, una niña que le gustó mucho participar. Yo creo que en la infancia fue cuando descubrí que quería ser política, que quería ser diputada. Y hoy por hoy, creo que si no hubiera tenido esa infancia un tanto complicada en algunos sentidos, pero también llena de amor y muy acompañada de mi familia, no sería la persona que soy. Así que la catalogo como un momento de madurez muy obligado porque me llevó a madurar muy rápido, pero también muy acompañada de mis primos, muy rodeada de primos. Yo soy la prima mayor, entonces siempre cuidando a los primos. Desde ahí me hice muy cuidadora, muy maternal, pero también una etapa de retos y de adaptarse. Creo que desde ahí me volví muy adaptable a cualquier situación que veo. ¿Y cómo te cooperativiste en política? Pues, ¿cómo me convertí en política? Yo creo que hay ciertas personas que nacen con características muy puntuales para ciertas cosas y yo sí soy de las que creo que habemos quienes nacemos para ser políticos. Yo creo que yo nací con algo, nací con una estrella, nací con ciertas características particulares que me ayudan a ser política. Siempre he sido muy sociable, creo que el don de la palabra es algo que Dios puso en mí, tengo el don de la palabra. Hablo mucho desde toda la vida, me encanta platicar de todo, no nada más de política. Soy hiper chismosa, me gusta platicar. De la vida, de qué haces, qué no haces, soy la que llega al seguro social y se voltea. ¿Y usted a qué viene? ¿De qué está enfermo? ¿A quién vino a cuidar? En el camión también, si alguien está como con ganas de platicar, platico. Yo siempre, siempre lo he tenido muy presente y entonces creo que nací para ser política. Me gusta lo que hago, estoy apasionada de lo que hago. Como te conté hace ratito, mi infancia, mi origen no definía que este era mi destino. No tengo familia política, mi mamá es maestra, mi papá es camillera en un hospital. Vengo de una familia muy humilde, viví mucho tiempo con mis abuelos. Mi abuelo tenía un rastro de traspatio, quiere decir que mataba animales, vacas, becerros, a eso nos dedicábamos en Chipilo. Estudié todavía en escuelas públicas, soy totalmente de la cultura del esfuerzo. Entonces, este no era mi destino, pero este no era mi destino de manera natural. Pero creo que ahí se demuestra que origen no es destino, que uno marca hacia dónde quiere ir. Entonces, toda la vida he sabido que quiero hacer esto. Desde que tengo siete años, lo tenía muy, muy, muy claro. Y hoy, gracias a Dios, tengo treinta, tengo la oportunidad de estar aquí. Soy muy afortunada, la gente me ha respaldado. Y bueno, creo que este es el inicio de muchas otras cosas que quiero hacer. Somos una nueva generación política y creo que formo parte muy, muy puntual de esa nueva generación. ¿Y cómo te cooperas? Morena, pero retenete al PT, ¿no? Morena, el PT, hemos hecho una coalición histórica de izquierda. Yo fui siglada Morena en el 18, gané, fui coordinadora de Morena del 18 al 21. O sea, en esta legislatura que fue la 60, fui coordinadora de Morena un año completo, el 2021. Fui presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Fui presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado porque fui coordinadora de Morena. Y cuando volví a competir en el 21, fui siglada nuevamente por Morena, me dan la oportunidad. Pero al ganar en un acuerdo político, me invitan a ser coordinadora del PT. Y al ser partidos hermanos, por así decirlo, los partidos hermanos, partidos de izquierda, quien conforma la coalición Juntos Haremos Historia, no lo pensé. Y por eso hoy estoy en el PT. Porque insisto, la coalición Juntos Haremos Historia va más allá de los partidos. Es los cuadros, es el movimiento de regeneración, es la cuarta transformación y por eso hoy estoy en el PT. ¿Qué significa para ti el PT? El PT, esa pregunta está buenísima. ¿Qué significa para mí el PT? El PT ha sido una nueva familia para mí. Me ha abierto las puertas de manera extraordinaria el Partido del Trabajo. Significa el apoyo y el darme la mano en un momento de mucha inestabilidad. Fue el cambio de legislatura, fue el adaptarte a un nuevo proceso. Y creo que el PT ha sido el partido en el que he madurado políticamente. Hoy por hoy soy una política mucho más completa, soy una política mucho más madura. El PT es parte de mi vida, lo veo como mi familia, lo veo como una institución que es fundamental para la construcción de la 4T. Si bien Morena numéricamente es mucho más grande, Morena no puede y no debería entenderse sin el Partido del Trabajo, que es el partido más izquierdista, el partido más progresista, el partido que más ha acompañado a Andrés Manuel en la historia, porque Morena no existe y el PT ya estaba del lado de Andrés Manuel. Entonces creo que eso es para mí el PT. El PT ha sido mi nueva casa y sobre todo un espacio donde he podido estabilizar mis ideales, estabilizar mis aspiraciones y he encontrado mucho apoyo. Me dijeron que hablan muy bien de ti en la tele, en toda la radio, que hablan muy maravilloso de ti, que tú eres una diputada muy inteligente. Ay, que la gente se escuche a paláfora, todo así. Pues mira, yo no sé si hablan muy bien de mí en la radio, en la tele, en las redes, pero sí sé que hablan de mí, he podido marcar agenda, he sido mediática. No todo es perfecto, también hay que decirlo, porque antes se pensaba como que los políticos somos como unos dioses así, medio raros, que no hacemos nada y que no, no, no. Somos seres humanos, que la pasamos bien, la pasamos mal, sufrimos, reímos, fiesteamos, en mi caso fumamos, tenemos hijos, no tenemos hijos, fracasamos sentimentalmente, muchas cosas. Para mí este proceso también ha sido de entender eso, ya no que nos vean como inalcanzables. Somos personas como cualquier otra. Yo tengo 30 años, tengo un hijo que tiene 3 años, 8 meses, que se llama René, que es mi vida, lo adoro. René, soy mamá y crianza sola, me divorcié en la legislatura pasada, tenía 28 años, era diputada, estaba en medio de un proceso político fuerte y tomé la decisión de divorciarme, porque claro que tengo una vida privada pasando la puerta y ahí se demuestra que no somos perfectos. Después he cometido errores, claro, he hecho aciertos también, pero creo que es parte de demostrar que somos personas como cualquier otra y hay gente que por eso me quiere mucho, porque sabe que soy de carne y hueso. Hay otra que quisiera verme impoluta y santa y no se va a poder. Yo soy muy real, soy muy como soy. Me gusta, nunca niego las cosas que me gustan, nunca niego a mis amigos, nunca intento ser alguien que no soy, porque esta es la nueva generación de políticos, los que hacemos las cosas de manera diferente. Entonces, me gusta mucho que hablen de mí, sí. Hoy entiendo cuando decían eso que no importa si es bueno o malo. Sí sí importa porque a veces lo malo sí duele, si sientes feo, las redes sociales te han acercado a la gente mucho y es padrísimo, pero también han permitido que la gente se meta mucho en tu vida, te lastime, te escriba cosas hirientes, se meta con tu físico, con tu ropa, si estás gordo, si estás flaco, si eres soltero, si eres casado, se meten con mi hijo, hablan y dicen cosas horribles, desde quien muy en la mejor onda me manda bendiciones y me decía cosas buenas, hasta quien me amenaza de que va a pasarme cosas o a mi hijo que le van a pasar cosas, o que soy solterona o que soy casquibana, cualquier cosa, nada va a estar siempre perfecto. Entonces, ese es el costo de estar aquí sentada, lo asumo, no le tengo miedo, si algo no sé más bien es rajarme, no sé rajarme, al contrario, voy para adelante. ¿Te gustaría competir para la gubernatura de Puebla? Claro que me gustaría competir para la gubernatura de Puebla en unos años más, creo que me falta una carrera por delante, la gubernatura es un espacio de toma de decisiones fundamental que trasciende en la vida de miles, de millones de personas, creo que es una tarea donde tienes que tener toda la preparación. En algún momento me veo, claro, claro que en algún momento me veo, tengo 30 años, me falta una vida por delante y espero que me alcance, que la gente me siga apoyando para poder hacerlo en algún momento, no en el 24, no en el 27, no en el 30, yo creo que en el mediano, largo plazo lo tendré como una realidad y seguramente podré competir, pero sí, sí es algo que desearía y que obviamente sueño como cualquier otro ciudadano. ¿Y para ti qué significa Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador, bueno, para mí en lo particular como política, pues creo que significa un antes y un después en la vida político-social de nuestro país, no se puede entender la vida democrática de México sin pensar en Andrés Manuel López Obrador, de aquí para adelante va a quedar como parte de la historia, creo que es un hombre transformador, creo que es un hombre revolucionario, creo que más allá de si te gusta o no las formas que tiene, es un hombre que ha logrado cautivar a miles, a millones de personas, logró desterrar un forma de hacer gobierno, un sistema que se había creado, pensamos que así era México y ese era el México frista que íbamos a vivir toda la vida hasta que llegó Andrés Manuel. ¿Estoy de acuerdo con todo? No, no estoy de acuerdo con todo lo que hace, soy una mujer joven, crítica, que esperaría que se vayan modificando ciertas cosas, pero creo que la base de Andrés Manuel, que es el ataque a la corrupción, la desigualdad que ya no sea normalizada, que la desigualdad sea cada vez más combatida, que la desigualdad cada vez sea menos normalizada, eso es lo más importante, me encanta la frase de nadie afuera y nadie atrás y creo que eso es lo que deberíamos tener, para mí eso es la cuarta transformación, hay cosas extras que tenemos que ir puliendo, pero creo que el nadie afuera y nadie atrás tendría que ser la forma en la que todos, todos, sin importar si eres el presidente de la república o si eres Nora Escamilla o si eres Carlos entrevistándola o si eres cualquier persona, creo que todos deberíamos pensar así para nuestros pares, que nadie se quedará afuera y que nadie se quedará atrás. ¿Y qué, ya plato de término, pero don Área, ¿qué significa tu hijo para ti? Mi hijo significa, el mayor, bueno es que René es todo, René es todo para mí, es todo en lo bueno y en lo malo, porque la realidad es que la maternidad es un proceso bien complicado, yo creo que nunca he vivido ningún reto tan difícil como la maternidad, la maternidad es complicada, la maternidad es retadora y sobre todo porque a mí no me gusta la maternidad, no me gusta la maternidad como la ve la gente, la maternidad como el concepto de lo del deber ser, de la mamá que debería hacer esto, esto, el otro para poder cumplir, no, eso es lo que no me gusta, lo que la sociedad nos ha impuesto, me gusta la maternidad que vivo yo, me gusta que soy la mejor mamá que puedo ser, no podría ser otra mejor de la que estoy, me gusta el hijo que estoy criando, me gusta cómo hemos ido construyendo una relación, nos hemos ido conociendo, la realidad es que yo no vi a René el primer día y nos hicimos uno mismo, hemos ido construyendo una relación, hemos ido conociéndonos, nos hemos ido adaptando, René sabe perfectamente que su mamá trabaja de tiempo completo, que su mamá es una mujer muy entregada a la chamba, le gusta y yo todo lo que hago lo hago por él, René es el motor de todas las decisiones que tomo, René es el motor, René es la inspiración, René es el por qué, René es cuando digo ya estoy harta, cansada porque es complicado, es un mundo de hombres, es mucha grilla, son muchas cosas, cuando llego a la casa y veo a René, sé que vale la pena y estoy segura que se va a sentir muy orgulloso cuando tenga la edad suficiente para entender quién es su mamá, se va a sentir orgulloso de lo que soy y sabrá que todos los tiempos que no estuvimos juntos fueron por motivos importantes y por poder construir algo mejor para él. Y en tus tardes libres de acá, ¿qué te gusta hacer? Mira, cada vez son menos las tardes libres que tengo, pero soy una amante de la comida, me encanta la comida, yo si tengo una tarde libre prefiero ir a sentarme a algún buen restaurante, pero también prefiero ir a sentarme a los molotes de acá de la Vuelta del Congreso, las quesadillas de la esquina son las mejores, las chilaquiles de la Vuelta de la esquina son también muy muy buenos, soy una mujer que disfruta mucho comer, que disfruta mucho pasar tiempo con gente que quiere, con mis papás, con René, con mis hermanas, con mis primos, me gusta mucho ir a comer, me gusta mucho el cine, soy cinéfila 100%, odio las películas de terror eso sí, nunca veo una ni por error, pero no me gusta ni terror ni ciencia ficción, no, todo lo demás, me encanta ir al cine, pero también me gusta ir por la experiencia, sentarme, comprar una ice, unas palomitas, comer, digo, soy una gordita de closet 100%, me gusta eso, me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, me gusta hacer ejercicio, intento ir a la noche o a las mañanas a hacer ejercicio, me gustan mucho las clases de spinning, soy como de clases, no me gusta el gimnasio, me gusta tomar clases para divertirme, me gusta ir muy sociable, me gusta ir con mis amigos, me gusta un viernes y puedo en la noche, sentarme en algún barcito y tomarme una cerveza, tomarme, soy ronera, un ron, una ginebra, soy feliz, me gustan los conciertos, soy súper, súper sociable, me gusta mucho, cada vez tengo menos tiempo, pero también soy una mujer muy organizada, creo que el equilibrio en la vida lo es todo, todo, no puedes dedicarte 100% a la chamba porque al final se te vuelve una obsesión y no está bien, no te puedes dedicar 100% al relajo porque tampoco está bien, no puedes ser mamá 100% porque eres mujer, entonces, aunque tenga mucha chamba, intento siempre equilibrar y tener un tiempecito para pasar conmigo, para divertirme, para socializar un tiempo con mi hijo, creo que el equilibrio en la vida es fundamental. ¿Y qué significa tu papá y tu hermana? Pues mira, mi hermana significa mucho para mí, mi hermana se llama Mariana y soy una hermana hiper orgullosa, hago a mi hermana, tengo una relación, yo creo que privilegiada, todo el mundo me chulea la relación que tengo con mi hermana, Mariana tiene 23, estudia medicina, está en el internado, es una niña extraordinaria, es una niña increíble, es una niña madura, es una niña consciente, es una niña trabajadora, es una niña estudiosa, bueno, yo la adoro, es mi mejor amiga sin duda, es mi punto de apoyo siempre, siempre te quiero algo, siempre te quiero platicar, siempre lo que sea, esta Mariana para mí, es una niña madura, es una niña que me ayuda mucho en la casa, me ayuda con René, ahora se acaba de ir al internado, a otro estado a vivir, y la extraño todos los días, la extraño muchísimo, porque somos muy muy unidas. Mi papá es mi mayor fan, es un groupie, pero siempre me apoya, es un hombre extraordinario también, vive la vida increíble, es cantante, bailarín, disfruta la vida y eso es algo que me gustaría quedarme de él siempre, y sobre todo el amor tan profundo que tiene por sus hijas. Y mi mamá es una mujer aspiracionista de toda la vida, es una mujer que viene desde muy abajo, una mujer que tuvo que emigrar con sus hijas de 13 años y de 4 años a Estados Unidos para poder dar las mejores oportunidades, cruzar el desierto, hacer muchas cosas, y hoy por hoy es una mujer que tiene una buena chamba, que ha estudiado, que tiene maestría, que se ha superado, entonces mi mamá es un gran ejemplo a seguir, siempre que la veo digo, si ella puede, no me tengo que hacerlo y me tengo que esforzar, porque es de verdad una mujer como pocas, es extraordinaria, luchona, tiene un carácter fuertísimo y creo que eso es lo que le ha hecho llegar a donde está, y sobre todo un amor por sus hijas y por su familia increíble. Mi familia lo es todo, yo siento que todos somos, bueno o malo, la construcción de nuestra familia, tú no estarías aquí sentado entrevistándome si no tuvieras papás que te apoyaran, que creyeran en ti, que te impulsan, no es que es imposible que estarías aquí, yo no estaría aquí sentada con el logo de petea con el chaleco si alguien hubiera dicho que la niñita de San Francisco de Totimehuacán sí podía llegar a ser diputada, si no fuéramos, si no tuviéramos a nuestras familias junto, no podríamos estar nadie de los que estamos en el lugar en el que estemos. ¿Y qué significa vivir para ti? Vivir para mí es un regalo, creo que la vida es extraordinaria, o sea, cada día que he pasado cuando volto hacia atrás y veo en retrospectiva todo lo que he hecho, son 30 años increíbles, he tenido la oportunidad de marcar historia en mi estado, he sido presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la primera mujer, he tenido la oportunidad de vivir experiencias increíbles, he podido viajar a otros países, conocer otras culturas, he probado comida delicioso, he fiesteado como si se fuera a acabar el mundo, he cantado en conciertos dejando la voz ahí puesta, he sido mamá, he vivido un embarazo, o sea, imagínate, mi cuerpo creció otro cuerpo y tuve un embarazo y creció un bebé dentro de mí, estuve enamorada, viví una boda, me casé, me divorcié, el proceso también de madurez en mí, en la vida, me volví a enamorar, o sea, son todas estas cosas que han pasado, tengo amigos que adoro, el simple hecho de poder estar aquí sentado, comer, oler, ver, jugar, sentir, todo eso para mí es un regalo, creo que la vida es el regalo más padre que podemos tener, es un reto diario porque también tenemos que aprender a vivirla, he aprendido también a disfrutarla porque soy una mujer que veo mucho a futuro, me la vivo pensando en mañana, el sábado, el domingo 2024, creo que el gran tesoro de la vida es el poder entenderla como que la tenemos hoy, y no quiere decir que así lo hago al 100%, pero sí me esfuerzo mucho en poder disfrutarla, y sobre todo soy una mujer muy agradecida, creo que cada día que tenemos el poder conocer gente nueva, el poder llevarnos un poquito de la gente, está padrísimo, entonces la vida, creo que la vida es un regalo totote. ¿Qué significa para ti en una palabra morena? En una, ¿qué significa para mí en una palabra morena? Esperanza. Y en una palabra pete. Oportunidades. Y una palabra trae Manuel López Obrado. Líder. Y ¿qué significa Nora en una palabra? Ay, esa sí está buena. ¿Qué significa Nora en una palabra? Ay, está, está complicada, y nunca me la, y creo que nunca me la había preguntado de mí misma. ¿Qué significó yo? O sea, ¿qué significaría Nora en una palabra? Yo creo que la definiría como guerrera. Con esta terminamos. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.